Muchísimas gracias. Y después, acá el señor. Quien llegó en el 98. Usted llegó en el 98. Y usted es el culpable de que todos los bosteros nos pensemos que ganar la Copa Libertadores es muy fácil. La culpa es toda suya. Que la gente nos tenga cariño a todos nosotros es porque el señor nos enseñó a competir. Nos enseñó a intentar ser los mejores. Nos intentó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!